hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a un nuevo vídeo un nuevo vídeo un poco diferente un reto o como quieran llamarlo que no se me ha olvidado a maquiarme mi otro lado de la cara seguramente han podido ver aunque sea un vídeo de este tipo entre las chicas que siguen en youtube ya sea en inglés o en español que este vídeo es se trata del poder del maquillaje o the power of make up y yo creo que la iniciadora o como decirlo de este tipo de vídeos que creo que ella cuando hizo ese vídeo no pensó que mucha gente iba a repetirlos a repetir ese vídeo suyo es en la chica llamada nikki a su canal es nikki tutorial me encantan sus vídeos me encantan sus maquillajes y pues lo que hizo en su vídeo lo que yo quiero también hacer en este vídeo es mostrarles el poder del maquillaje precisamente y a decirles a esas personas que piensan que no sé el maquillaje es una vanidad o algo así y que uno se maquilla a no más porque no tiene nada más que hacer no tiene a donde más digamos gastar su dinero no va a hacer un maquillaje se maquilla porque se siente muy inseguro o cosas así pues yo quiero mostrarles que realmente las razones las que sean a son válidas digamos así y este si uno se maquilla por la inseguridad que vino que el maquillaje le dé seguridad pero hay gente mucha gente que se maquilla simplemente por el gusto porque nos gusta maquillarnos porque nos gusta pues crear cosas interesantes digamos en nuestra cara porque nuestra cara es no sé yo siento como ese papel blanco de un pintor en el que pues no sé salen a cosas muy artísticas digamos así y yo creo que no hay que sentir vergüenza o algo así solamente porque a uno le gusta el maquillaje y maquillarse y no necesariamente nos maquillamos porque nos sentimos inseguros sino porque simplemente pues somos artistas si se puede decir así y pues yo tardé bastante en grabar este vídeo creo que desde mayo o en junio les pregunté si querían un vídeo así que no quería digamos copiar si se puede decir así la idea pero me dijeron ustedes que no importaba que yo podía hacer lo que querían en mí en mi canal realmente y que si les gustaría ver este este vídeo y luego empecé a ver en los canales de otras chicas que hacían este este vídeo este reto o como quieran llamarlo y he visto como tres tal vez y dije bueno pues porque no les trae porque no traerles a mis chicas y chicos este vídeo que tal vez se les sirva de alguna forma de ayuda digamos así para que no sientan ninguna vergüenza porque se maquillan no pues nada entonces sí bueno ya están viendo el resultado pero si les gustaría ver paso a paso de cómo me realicé este maquillaje bueno de este lado pues quédense a ver este vídeo y pues no sé si quieren hacerse algo así y tomarles fotos a sus caras mitad maquillada y mitad mitad no pues posteanlo en instagram o en facebook y pueden taggearme para que yo vea sus vídeos buenos vídeos sus fotos sus vídeos también así es de vídeos y pues nada y síganme en instagram y en facebook que son corazón mexicano 0508 ahí los espero y muchas gracias por verme y los dejo con pues no sé si tutorial pero bueno los dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.